y qué pasa gente estamos una vez más en el canal de cráneo y chicos sé que me habéis pedido bastante así que os he traído hoy el vídeo de la mejor configuración gráfica para verlo en calidad de arc en el mapa de valguero vale qué es lo que tenéis que hacer además es que se ve alucinante mira cómo se ve todo en valguero que valguero ya sabéis que los gráficos son a la mierda siempre todos ya a una calidad impresionante ese grifo está más que muerto en la puta madre para que veáis o sea que se ve absolutamente impresionante este juego así una calidad alucinante soy la polla y os voy a decir cómo hacer que se vea así vuestro juego que es lo que tenéis que hacer venir los ajustes y copiar esta mierda vale ventana maximizada eso da igual vale personalizado veis que aquí no sale ni siquiera la calidad de lo alta que la tengo así que yo os enseñaré cómo se hace eso por el momento lo puse todo en épico eso luego lo podéis cambiar si os sale de los cojones la verdad aquí lo puse velocidad de relleno del suelo a medio distancia de relleno a medio y nivel de detalle de vallas bajo filtro de anisotrópico de calidad si desenfoque yo lo quito porque no me gusta porque me raya mucho vosotros si lo queréis os gusta como lo ponéis granulador de películas no oclusión ambiental no oclusión ambiental ese deseado si vale que eso es lo que hace que se vea un poco más oscuro el fondo permitir mejor visión opcional distancia de campo yo lo pondría pero eso es opcional también aparta hippie joder déjame grabar la mierda veroso a ver por dónde íbamos dispersión de suelo si en materiales de alta calidad sí distancia siempre en este momento no yo eso es opcional yo no lo tengo nivel de detalle de alta calidad sí distancia de statement sí clasificado de color si el enlumbramiento y rayo blue para el rol yo lo pongo si es para pvp yo en mi opinión lo quitaría pero como queremos obviamente disfrutar de un pv yo qué sé hacer una casita yo lo pongo y luego ahora lo más importante para que se vea con esta calidad en valguero lo que tenemos que hacer es venirnos a los archivos locales del juego vale nos metemos en el fin tenemos aquí en este le damos a propiedades archivos locales y le damos a explorar vale le vamos a ver aquí a explorar nos va a llegar a esta carpeta le damos a shooter game 6 config windows no editor y aquí nos vamos al game shooter al game user setting in nos vamos a venir aquí y lo que vamos a hacer es copiar esto que tengo yo no lo voy a decir uno por uno porque es una locura he estado modificándolo un buen rato pero una locura así que os lo voy a dejar en la descripción para que lo podéis descargar porque los archivos míos aquí y ya os debería funcionar y os recomendaría que si pues acaso no os gusta y yo cogería una copia así que chicos espero que os haya gustado y dale like chao que eso es lo que se ha dicho para que no me guste